Ante las recién elecciones que se realizaron en el Ecuador, deja como resultado que el próximo 11 de abril, Andrés Arauz del Partido UNED se enfrentará en segunda vuelta con el opositor Pérez. Nicaragua tiene que aprender de ellos, dijo el sociólogo Miguel España. Lo primero es que ante la posibilidad de un fraude electoral o que se esté gestando un fraude electoral, lo primero que llama tanto el opositor Lazo como Jaco Pérez, que son los dos que están disputando el segundo lugar, uno es a la unidad, la fuerza de estas dos fuerzas en oposición al candidato del correísmo. Entonces, uno es la unidad que llaman unidad frente al posible fraude que se esté fraguando de parte de los oficialistas del correísmo. Dos, lo que están llamando es que a intensificar la observación nacional e internacional, donde los medios de comunicación jueguen un elemento ahí, tengan un rol importantísimo para informar, pero de alguna manera para ser también parte de los observadores internos de Nicaragua, porque los medios de comunicación permiten entonces que cuando se les permite el acceso de un proceso electoral que las personas puedan ir monitoreando el proceso y ver si hay irregularidades o no. Entonces, el tema de los medios de comunicación no deben de utilizarse para exacerbar ánimo, ni para atacar, ni para la violencia, ni para encubrir fraude, sino realmente para informar. España agrega que eso mismo se debería de poner en práctica en Nicaragua, que se permitan observadores internacionales y que no haya fraude en el mes de noviembre próximo. El proceso nicaragüense ya va bastante avanzado en este sentido y realmente de cara a las próximas elecciones de noviembre las enseñanzas son bien claras. El tema aquí, para bajar toda suspicacia respecto a un fraude, es que la observación internacional y nacional, también con los medios de comunicación involucrados en este proceso, deben de estar acreditados en Nicaragua para bajar el nivel de violencia, el nivel de suspicacia y de posibilidad de fraude. Esto generaría tranquilidad en la población. Noticias 12, Darlin Tellez.